¿Querés frenar? Es imposible frenar un camión de estas características en tiempo y forma, sin que suceda lo que vemos ahí frecuentemente, Rubén. Si todos los meses una cámara o un móvil de C5N va a esta esquina porque hay un siniestro, ¿no? Tuvieron que cambiar cuatro o cinco veces el frente de la pizzería a vidrios y también la estructura porque hubo peligro de derrumbe en el año pasado. El bar también tuvieron que cambiar el vidrio, la puerta...